Hola, bienvenidos una semana más a Descubriendo Libros con José Cruz. Yo soy José Cruz y esta semana os traigo un videoblog de la Feria del Libro de Murcia, al que fui ayer y conocí y descubrí a muchos autores nuevos y no tan nuevos, que tuvieron la diferencia, la mayoría, de ofrecerme una entrevista, y de contarme la sinopsis un poco de sus obras. También, pues bueno, adquirí muchos de sus libros, me lo dedicaron y fueron todos muy amables. Así que, pues bueno, creo que ese es el maravilloso tesoro que tiene a veces el ir a una feria del libro y poder descubrir de primera mano autores que quizá de otra forma serían muy difícil conocerlos, o poder descubrir sus obras. Así que, pues bueno, creo que os va a gustar este videoblog. Siento mucho que no salga yo. Es decir, yo estoy, por supuesto, soy el que grabo todo el video, pero aquel día, pues bueno, ayer por la mañana estuvo lloviendo y la verdad es que estábamos un poco ahí condicionados por la lluvia y no me pude grabar yo demasiado. A ellos sí, porque estaban debajo del techo de las casetas, de los stand, y por lo tanto, pues no hubo tanto problema. Pero bueno, yo no apareceré, creo que he puesto una foto por ahí, así que, pues bueno, que sepáis que yo estaba. Y bueno, pues nada, yo creo que no hay nadie mejor que los propios autores para hablarnos de sus libros. Por lo tanto, estos libros que os voy a mostrar en este videoblog, no os lo voy a reseñar. Bueno, no los voy a reseñar, no los voy a enseñar en un megabookhole. Lo que sí que haré, lógicamente, luego cuando los vaya leyendo poquito a poco, pues será reseñar cada uno de ellos. Y ya os digo que seguro, seguro que descubriremos alguna joya escondida, alguna joya oculta de esas que, bueno, que no salen por ningún lado, no se les da publicidad y que, sin embargo, son autores y escritores con muchísimo talento, ¿no? Así que, pues bueno, creo que alguna de estas obras seguro, seguro que serán joyitas escondidas. Así que, bueno, no me enrollo más y ya aquí os dejo con el videoblog. Espero que lo disfrutéis. Hola, bienvenidos a Descubriendo Libros con José Cruz. Estamos en la feria de Murcia y hoy os vamos a presentar a un autor de fantasía oscura que se llama Alejandro el Mosillo. He tenido la casualidad de encontrarlo aquí. Nos va a hablar un poquito de los dos títulos que nos va a ofrecer. Bueno, pues nada, pues un placer. Nada, mi nombre es Alejandro el Mosillo. Yo soy el creador del blog Avería de Pollos. Y estos dos libros son mis dos últimos libros que he publicado con la editorial Jekyll and Jill de Zaragoza, ¿no? El primero es El jardinero, que es una obra cuyas referencias son la obra de Frank Kafka, Thomas Berhardt, el Marqués de Sade. Y es una obra bastante oscura, bastante violenta, pero al mismo tiempo yo creo que bastante sugerente, ¿no? La cual se centra en la lucha entre un jardinero y un conde, ¿no? En un lugar indeterminado, ¿no? Es como una lucha entre dos demonios, ¿no? Resumiendo el argumento, intentaré resumirlo lo más breve posible. Un jardinero se va del condado, se retira del condado y entra el nuevo jardinero. A partir del momento en el que entra el nuevo jardinero, todo empieza a vivir mal. El sol se oscurece, la gente sufre dolencias, los jardines se descuidan y entonces los condes ya sufren hasta muertes en su familia y van a por el jardinero, pero no son capaces de matarlo. Muy interesante, muy interesante. Y un reino oscuro es como una extensión del jardinero, pero se puede leer totalmente independiente. Esa es la gracia sobre el que es. En un reino oscuro aparecen también jardineros, pero en otras situaciones, ¿no? Digamos que si el jardinero se situase en el norte de un país, por ejemplo, digamos en el norte de Francia, esto se situaría como en la capital del reino, ¿no? Y está protagonizado por dos arquitectos, padre e hijo, que trabajan durante la semana, por así decirlo, en la capital del reino y dos fines de semana cada mes se van a los bosques oscuros que rodean la capital. En estos bosques oscuros se sitúan personajes como nobles, artistas, que están hastiados de la sociedad. Son personajes muy en plan Joseph Bonrad, el corazón de las tímulas, que ya no pueden más, que han sufrido realmente traumas, traumáticas experiencias y necesitan estar fuera de la civilización, ya no pueden estar. Entonces, aquí básicamente el libro se basa en las entrevistas que tienen los dos arquitectos en las obras que están trabajando, que pertenecen a un paisajista que está obsesionado con su agente, está loco con su agente y que odia el arte contemporáneo. Un duque que está preocupado porque no sabe cómo situarse en las luchas entre nobles e ilustrados por alcanzar el poder. Un pianista que fue pianista real y que está acabado realmente psicótico. Y un escritor que odia a los poetas modernos, odia toda la escritura moderna y odia el mundo contemporáneo y dice que esto ya es el apocalipsis. Entre medias, igual que en el jardinero situaba pequeñas historias de jardineros para que no sea tanto, para rebajar un poco la tensión, en que invento historias a partir de jardineros reales, en que los jardineros son siempre figuras malignas. Y aquí sitúo, entre medias de cada capítulo, historias de reyes. Reyes históricos, bizantinos, franceses y españoles. También, no sé si alemanes, es que ya hay tiempo. Y en los cuales también invento parte de la historia y parte no. Siempre para el servicio de la novela, de lo que quiero transmitir en la novela. Claro, claro. Perfecto, pues muchas gracias, Alejandro. Ahora me llevaré tus dos ejemplares, me los firmas si puede ser. Claro, qué placer, qué placer. Pues muchas gracias, encantado de conocerte. Muchísimas gracias a ti. Aquí os traigo un libro de arte dramático de un gran escritor y actor llamado Jorge Ruelas, que nos va a explicar un poquito en qué consiste esta nueva obra llamada Las Tres. Pues Las Tres es una obra de teatro que ya tiene 11 años, que protagonizaron a Anabel Alonso, Ana Fernández y Marta Belenguer. Y ha estado por España, por Chile, Uruguay, ha estado en Argentina, en España, que sigue haciendo por muchos grupos. Y es una obra que habla del bullying, pero en un tono de comedia muy divertido, muy amena y que se lee muy bien. Que la podéis encontrar aquí en Aliar Ediciones y os va a divertir mucho si la queréis leer. Estamos aquí en la Feria del Libro de Murcia y por ahí seguiremos nuestro camino. Si queréis seguirnos, ya os digo, Aliar Ediciones, que tienen además poesía, teatro y una literatura muy bonita. Y además con unas portadas que hacen, preciosas, que entran por los ojos. Dan ganas de comerse los libros. Cierto, cierto. Así que aquí lo tenéis. Pues muchas gracias, Jorge. Ahora ya si me llevaré un ejemplar y si me lo puedes filmar. Claro que sí. Yo soy José Cruz y en esta ocasión os voy a presentar a un autor de fantasía con tintes de realidad. Vamos, y es un título muy interesante que está de radiante actualidad escrito por el autor Juan José Lejara. Y nos va a explicar un poquito del argumento, la sinopsis de esta obra. La sinopsis, pues, ha sido una frase, es un camino sobre el cambio de personalidad y las distintas vías o sendas para lograrlo. Se titula Sendas, también viniendo del concepto de las sendas de la mente o las puertas de la percepción. Y bueno, pues, hablando de imaginación, pues, la canción de Imagine de John Lennon. Muchas canciones de The Beatles. Paul McCartney, muchos otros grupos como The Beatles, Jefferson El Plain, Joaquín Sabina, estaba empezando entonces con Javier Cráez. La mandrácora, muchísimas canciones por aquí. Entonces, muy conceptual, es duval que enfrenta el hombre y la mujer, el ser humano con la naturaleza, el pasado con el presente. Para hacer un futuro mejor. El concepto de la leyenda de los tres monosabios de Tosoru. Para que el ser humano no haga el mal. Que se supone que Joel, antes de empezar la novela, ellos eran novios, rompieron. Y a mitad de la novela, más o menos, la vuelve a encontrar, así como está, con la camisa roja, que antes era blanca, impoluta por la camisa blanca de Mi Esperanza, de Ana Belén. Entonces descubre que ha sido maltratada, habla de violencia de género, habla de filosofía, psicología, que usan varios, pero un experimento que se usaba antes, que era hacer al preso o al paciente dormir. Y entonces le hablaban, mientras él soñaba, le iban hablando, y le van induciendo el sueño. Sí, sí, sí. Y aquí se usa droga, por supuesto va en contra de la droga, pero se utiliza precisamente para eso, para dar una opinión, para enfrentar las dos opiniones. Entonces, mediante esos sueños, él va encontrando a personajes como maestros del inconsciente, está muy inspirado en la última parte de John Lennon, que estaba con Yoko. Sí. Entonces le habla de su otra parte cuando estaba con los Beatles, de las manifestaciones que había entonces de los hippies, de cómo se acabó hoy en día. Muy bien, muy bien. Sí. Llena de hierbas medicinales y un cuento de brujas de antiguamente, para traerlos hoy en día y no usar tanta medicina... Química. Sí. Claro. Muy bien, muy bien. Entonces le enseñan todo eso para que lo transmita al ser humano en la realidad. Muy bien, muy bien. Y habla mucho de la violencia en la calle, de violencia gratuita. No hay internet, digamos que internet no sale, pero bueno, da igual, al fin y al cabo, se enciende igual. Sí, sí, se basa en la misma violencia generalizada. Muy bien, Juan José. Pues yo creo que ya con esa sinopsis ya nos quedaba claro que, bueno, que va a ser una obra muy, muy interesante. Pues muchas gracias, Juan José, y ahora ya me llevaré tu ejemplar y me lo firmas si puede ser. Sí, claro. ¿Vale? Venga, muchas gracias. Y en este caso os voy a presentar a un escritor de novela negra, murciano, que se llama Juan Francisco Díaz Navarro, con su última novela, La conexión italiana. Y ahora el mismo autor nos va a presentar un poquito de qué va la sinopsis. Hola, buenas tardes. Bueno, pues bueno, es un libro que en principio es una amistad, es un libro que todo lo que ocurre en él pasa por amistad. Entonces el dueño de una pizzería aparece torturado cuando su mujer se acerca a la cocina con los policías, pues ve que el hombre está muerto y tal. Y todo esto pues viene porque hace muchos años en Italia tres amigos, dos pobres, unos ricos, se conocen en el colegio. El padre del que tiene dinero tiene periódicos y quiere publicar unos papeles de cómo la mafia blanquea el dinero a través de un banco italiano. Total, que el padre muere o lo matan. Eso se queda ahí para que lo adivinéis. Y a ellos pues se lo quitan todo y se ven en la indigencia. Cuando pasan unos años pues planean venganse de la mafia, venganse del banco y roban el banco. Tienen que desaparecer de Italia porque está la policía, la mafia, está todo el mundo buscando para cargárselo. Y muchos años después es cuando aparece la historia esta. Uno de ellos es el famoso pisciero que aparece torturado de muertos en su cocina. Pues la sigla. Muy bien, muy bien. Muy bien, muchas gracias a Juan Francisco. Muchas gracias a ti. Me lo llevaré si me lo puedes firmar. Esta tarde os voy a presentar a un autor que ha escrito diversos géneros muy diferentes, pero en este caso me ha interesado una novela de terror, que sabéis que soy muy amante de terror. Y se trata de Leviathan. Esta obra es de Fran Peñas Arias. Y el propio autor que lo tengo aquí nos va a presentar un poquito del libro y nos va a explicar su sinopsis. Hola, buenas. Pues Leviathan es un libro que es como una falsa antología porque cada capítulo es una historia de terror diferente, ¿vale? Cuando llegue al final vais a ver que se conectan todas. Y qué pasa, que cuando lo leéis por segunda vez vais a descubrir muchos secretos que no habéis visto en la primera vez que lo habéis leído. Es muy intensa. Tiene un estilo así como el ofrofiano. Ajá, muy bien, muy bien. Bueno, pues muchas gracias. Fran, me lo voy a llevar y ahora pues me lo autor. Gracias, muchas gracias. Bueno, os voy a presentar a un autor que acaba de publicar un thriller de novela negra ambientado en Granada, muy interesante, que se llama San Graná. Y el autor que os hablo es Miguel Ángel Fernández Torres. Bueno, ahora el autor nos va a hacer el favor de comentaros un poquito la sinopsis de qué va a decirlo. Hola. Hola. Pues básicamente San Granada es un thriller, novela negra, también un poco de aventura entre Granada y Madrid, de unos jóvenes investigadores de ciencia que encuentran algunos manuscritos medievales, que tocan temas actuales de cáncer y demás. Y siguiendo la pista y demás, surge también en Granada una serie de asesinatos, que llega a estar todo un poco relacionado, porque eso se demora al final. Y básicamente, aparte de lo que es la historia en sí, que atrapa y engancha, tiene un hilo detrás muy de crítica social, donde lo une todo por un pensamiento crítico, que intenta despertarte ese por qué, qué pasa. Entonces, a nivel de actualidad, sobre todo una novela contemporánea, moderna, donde, ambientada en la España de hoy en día, toca a una serie de temas relacionados, que necesita un poco de crítica para despertar un poquito. Muy bien, pues nada, muchas gracias Miguel.